Don Roberto Centeno, todo suyo. Bueno, vamos a ver, el tema es muchísimo más grave, se lo voy a tratar de resumir. Empiezo por el principio. El gobierno del sátrapa de la Moncloa, apoyado por comunistas bolivarianos, terroristas y golpistas, ha dejado a España indefensa, ha dejado a las fuerzas armadas completamente indefensas. Le voy a poner un ejemplo que es el más grave, pero para que lo entiendan. Las islas, bueno, para empezar, los tanques no tienen gasolina para hacer maniobras, la armada no tiene misiles para hacer maniobras, los aviones de combate no pueden casi volar para hacer maniobras y desde luego mucho menos hacerlas con misiles, etc. Es decir, el ejército está en un estado de postulación absoluto. Pero fíjense ustedes en este tema. Marruecos ha realizado un build-up que llaman los americanos, un crecimiento impresionante del ejército. Este año los presupuestos del ejército marroquí se incrementan un 30%. Marruecos se ha dotado del avión de combate más moderno y más letal y mortífero que existe en el mundo, el F-35 de Lockheed Martin. Este es un avión de combate que es insuperable por cualquier cosa. Es de despegue vertical, no es detectable al radar, etc. Bien, estos F-35, ¿qué tiene España para hacer frente a los F-35 de Marruecos? No tiene nada. En Canarias, señoras y señores, tenemos F-18 atados con alambres, y digo atados con alambres porque fueron F-18s que están súper obsoletos, pero que además se compraron de segunda mano en su día. De segunda mano en su día. Es decir, si los marroquíes quieren, en un raíz de 20 minutos, destruyen todas las fuerzas aéreas españolas de Canarias, pero sin ningún problema con los F-35. Pero es que hacen más, hacen más. Es que la flota española está totalmente vendida. Tenemos la punta de lanza de la flota, que es el porta aeronaves, antes se llamaba Juan Carlos, ahora no sé si se llama Felipe o no sé qué, pero tenemos un porta aeronaves, que tiene unos aviones que son de risa, los Harriers británicos, que son prácticamente de la época de los... De Thatcher, de Thatcher. Los Harriers, de Thatcher, los Harriers. Bien, los Harriers no le duran ni dos segundos a los F-35 marroquíes. Es decir, los F-35 marroquíes, primero, pueden destruir toda la, digamos, la aviación española de Canarias y de Andalucía y de Madrid para abajo y de para arriba ya no me lo sé, sin ningún tipo de problemas. No tenemos defensa contra ello. Segundo, pueden destruir la flota, porque estos aviones van armados con misiles aire-tierra, que pueden destruir al portaaviones y a las fragatas y a todo lo que se quiera. Es decir, pueden destruir la flota española en un periquete. Y la flota española no puede ni reaccionar. Primero, porque ni siquiera les ven a aproximarse, porque los radares son inmunes a los radares. Pero es que luego después lo que tienen para enfrentarse a ellos son los Harriers. Pero claro, es como si un niño con un palo fuera a enfrentarse con un tío que tiene una pistola. O sea, increíble. La diferencia que tiene de tecnología es acojonante. Pero digo más, las ciudades españolas del sur, por lo menos al sur de Madrid, pueden ser alcanzadas por los F-35 sin ningún problema y no tenemos defensa. No hay una defensa aérea. No hay una defensa de misiles y de radares. No tenemos nada. ¿Y qué tiene Marruecos? ¿Qué podemos hacer nosotros para contraatacar a los marroquíes? No podemos hacer nada, porque los marroquíes se han dotado de un sistema de misiles tierra-aire y de radares y no se puede acercar un avión español a no sé cuántos kilómetros de Casablanca, de Rabat o de la ciudad que ustedes quieran elegir. Es decir, Marruecos tiene un sistema de defensa antiaéreo de primera generación, vamos, de última generación, quiero decir, que le han vendido los norteamericanos, que se han comportado con España como unos verdaderos traidores. Y, por tanto, Marruecos es invulnerable al ejército español. Van a comprar, ahora han decidido que van a comprar, 20 Eurofighter, que sería el avión de quinta generación. Pero los Eurofighter, que serían teóricamente los aviones que podrían enfrentarse a los F-35, han tenido más problemas que una película de chinos. No son enemigos para ellos. De hecho, lo van a cambiar. Solamente tres países, España, que somos los tontos, Alemania y Francia, que los fabrican, han comprado Eurofighter. Pero todos los demás países europeos, incluida Italia, han comprado F-35. Es decir, España está indefensa. Si los marroquíes quieren ocupar mañana Ceuta y Melilla, que lo pueden hacer en cinco minutos, porque están indefensas. A ver, señora ministra, ¿qué coño hacen las banderas de la Legión en la península? ¿Qué hacen? ¿Por qué no hay, de las cinco banderas de la Legión, por qué no hay tres banderas en Ceuta y dos banderas en Melilla? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Lo pueden ocupar en 20 minutos los marroquíes. Porque además, no nos olvidemos de una cosa. Me comentaba hace ya mucho tiempo un militar francés, en mis tiempos del gas, que los militares franceses decían que los marroquíes son leones, los argelinos son hombres y los tunecinos son mujeres. Es decir, los marroquíes son unos combatientes absolutamente de primera. Por lo tanto, España está totalmente indefensa. Si quieren ocupar chafarinas, si quieren ocupar canarias, si quieren destruir la flota, lo pueden hacer en cuestión de horas. Porque tienen los medios para ello. Y España no los tiene. Y estos canallas miserables que nos gobiernan, que no solo han sido ellos, ha sido Rajoy también y ha sido Zapatero. Han dejado a España indefensa. No tenemos defensa. ¿Cómo narices, señora ministra, va a defender usted las canarias con los F-18 al tajo en alambres que tiene allí? ¿Cuánto tiempo le han explicado a usted, si es que se lo han explicado? ¿Cuánto tiempo le duran a los F-35 marroquíes? En 20 minutos acaban con todos.